¿Qué haces? ¿Qué? Se me durmió la mano, por eso la... Sí, sí. ¡Para un poco! Tengo calor, Valeria, nada más. Sí, yo sí, yo también tengo un poco de calor. Sí, es que hace calor, ¿tenés mucho calor? Roma, mucho franelio, ¿sí? Esto, no sé, esto de vivir juntos hace que estemos demasiado pegados. ¿Y qué tiene de malo eso? No, no nada, nada, pero me parece que necesitamos un poco de espacio, de distancia, de pañuelos fríos. ¡Rama, rama, cada cual pase la mano! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! Todo el tiempo juntos, che. ¿Y? ¿Tu tronquito? ¿Ya le podés tener las ramas? No te desubiques, Mar. Dale. No, yo me ubico. ¿Vos ya lo ubicaste a él? No, es un chiste, mentira, mentira. Hace calor, ¿no? Sí, hace calor, hace calor. Ay, va a ser un fuego. Vamos a ser los ganadores del concurso. Sí, chicas, Melo se queda a dormir a casa, no hay problema. Ah, hay lugar en el sótano. Ah, sí. Dale. Voy a la puerta de los chicos, me gusta. Ojo, ojo, ¿eh? En el baño hay agua. Y los gatos le tienen miedo al agua, ¿no? Sí, pero se comen las ratitas crudas, así que ojo con los gatos, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué están jugando al estanciero ustedes dos? No, no, estoy buscando a los chicos yo. ¿Vos qué hacés acá, no? Ordenaba el papel higiénico de los choyones. ¿No? Bueno, bueno, no se preocupen, igual no voy a decir nada, ¿eh? No tenés que decir nada, no me han pasado nada. Chao. Uy, qué hacés. Me negaste otra vez, te voy a orcar un sacer que jodas. Qué volumen. ¿Me da hija a mí? A esta hora. ¿Y qué tienes? Es un amargo. ¿Qué te pasas encadenado vos? ¿Mi novio? Sí, mi amor, ¿qué pasa? No, bueno, vos cuando no crees, cariño. ¿Qué hacemos? Ah, guay, guay. Por ahí a mi novio. Ay, ay, ay. ¿Te estás cambiando? No, no, me estoy descambiando, sé, me voy a dormir, estoy muerto. Bueno, no se unís con los angelitos, si, se unía conmigo. No se unía. Chao. Dale, chao. Chao, chao. ¿Qué hacen, nice? Vamos fácil. Vamos de boliche ahora. ¿En serio? Vamos, no, no, pará, pará, che, me parece que no. No. Ah, la verdad es que se manca. No, 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 es un flor de pollerudo. Ay, ¿y vos sos? Yo soy libre, con la gitana no tenemos esas giladas, ¿entendés? De los dos somos libres. No, ¿sabés qué? Pensálo bien y tenés razón. Valeria me pidió espacio. Bueno, vamos, vamos. Pero eso es un secreto. Pará. Claro, esta noche la rompemos, es así. Chica, 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 chica. Vos no salís. Tacho, 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 tacho. Yo salgo. No salís. Bueno, toma. Bueno, gracias, papi. Eh, avante que salgo. Cachate, tía, andate y no jodas. Bueno, no sé, me voy a explicar. Espérame. Ey, ¿qué es mi la gitana? ¿Tiene el código? Shh, shh, shh. Toma, toma. Ah, acá está. ¡Ey! ¿Quién es justo se hagan daño? Ey, no creo que están los chicos durmiendo. Anda por el pasillo que están los... ¿Qué es lo que pasa? Disculpame, señor, esto duro en los grasas. La verdad que no sé qué hace con la plata, Nico, sorry. La calefacción mierda. No, no, no te preocupes, bueno, está todo bien. ¿Cómo? Che, 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 mira. A mi nena no, ¿eh? Como que era. Bueno, bueno, no pelín, rájame, madre. ¿Por qué? Bueno, ¿sabes que no nos van a descubrir, Capo? Porque vas a quedarte de campanita vos, ¿sabes? Sí, Capo, Capo. Yo buchoneo y estamos todos bárbaros. ¿Qué es lo que pasa? Ay, Dios, ¿qué haces así vestida? Hace mucho calor para estar así vestida. El calor no, el calor no es en el campo. Esto es moquepao para mí, no, que no es nada, ¿eh? Ay, Dios. En la cama. ¿Y vos de dónde me hablás? Uy, cómo me gustaría estar en la cama también. Lástima que no pueda ser la misma. Algún día. ¿Algún día? No, algún día. Algún día van a venir a arreglar la calefacción en esta casa, ¿no? Porque estamos todas con un calor. Estamos todas como... ¡Uuuh! Estamos todas como loquitas. Ah, ¿vos estás loquita? Muy. O sea, ¿vos? Sí, yo también estoy loquita. Sí, ¿y por qué? Por las vacaciones de invierno. Ah, por las vacaciones de invierno. Por eso. Sí, aparte, mis viejos quieren que vaya con ellos. No, ¿y yo? No, y... Y yo voy a, ¿no? Como a... ¿Sabes qué voy a hacer? Yo voy a hacer el curso del colegio para pasar el segundo año. Me parece que... Que va a ser lo mejor. Sos divina. ¿Y qué más? Y... ¿Que sos un bombón? Bueno, ¿tenés nada para decirme? Que... Te... Extraño... Y te corto, así no gastar más besos. Hola. Simon. Simon, cambiate que hoy hay caravana, man. Te paso a buscar en 20 en el bar de 100. No, no, pero Nacho, yo... Bueno. Calor, ¿no? Si no entiendo cómo los chicos pueden dormir con este calor. Te juro. No me molesten. Basta. Los chicos. Ven, no me hinchen más. Yo voy a seguir en pijama igual. ¿Por qué lo van a molestarme a mí? ¿Nos vamos a molestar a los chicos? No es que quieran los compañeros menores. No. ¿Nos vamos? ¿Vos qué decís? Bueno, ya que no podemos dormir... ¡Vamos! No, no, no. ¡Ay, ay! ¡Paren! ¿Tále, no? ¡Mejor! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. Bueno, bueno, paren. Dale, dale, dale. Dale. ¡Rosos! 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 ¡Ros! 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 No están. No me vas a matar. Se puso el perfume que a mí más me gusta. No puedo creer. Y por eso fue al kiosco. ¡Qué amorosa! Charita, todos juntos al kiosco. Gordi, aterrizá que estamos en la ciudad, por favor. Muy bien. Che, qué zarpados, ¿no? Melody, no están. Qué zarpados, en serio. Mi payasito nunca me dio algo así porque sabe que lo mata y porque es un divino. Mar, no es gracioso, ¿entendés? No es gracioso. Te juro que llega el tronco y le pudo todas las ramas. Todas. Todas. Yo digo que lo que hay que hacer es ojo por ojo. ¿Cómo decís? Tengo una idea. Vengan. Hasta mañana. Venganza, venganza. Es que se está... Ustedes dicen que Nachito también fue... Él fue de la idea, seguro. Y a vos que te molestas si ninguno es tu novio. Jace, no puedo hacer esto, Nacho. Sorry, sorry. My friend... Tiene miedo escénico. Porque somos actores. No, no dan sus teléfonos. ¿Qué les pijamas? No, no. Pasa que, bueno, nuestro amigo es Luquita. Lucas, no, para atrás, para atrás. No, Lucas va para atrás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No está, eh. ¿Listo? Nike, ¿dónde te metí? ¿Qué haces? ¿Calor que hacen, por favor? ¿Qué caño? ¿Por favor? ¿Querés que...? No, ¿qué caño se ha roto de la...? No sé. ¿Qué pasa? Ay, de la caldera, digo, ¿crees que te manda a lavar esto? ¿Vos estás bien? ¿Estás bien, vos? Sí, estoy muy... Sí, ¿cómo me ves? Bien, bien. ¿Me acompañás a buscar en la caldera que...? ¿Me das una mano con la caldera? Sí, dos, te doy dos manos porque con una... Salva. Llame. Hola. Hola, ¿cómo va? ¿A dónde te ibas? ¿Dónde te ibas? Vení, ¿dónde te ibas? No, no, estoy con el... ¿Qué caigas? No, sí. ¿Qué? Que... Apa, está haciendo... No, que estoy... Tenés calor, tenés calor. Te veo muy acalorado, ¿no crees que te dé un poco de aire? Sí. Eh, Charlie es eso, ¿sabías, no? ¿Qué? Charlie es una noche de sueño, de verano, de la noche. Estoy con el tema de los chicos. ¿Cómo estás vos? Así de vos, ¿cómo me ves? ¿Cómo estoy? Voy a... a seguir con el tema de los chicos, en la ronda y eso, ¿sí? Uh-huh. Bueno. ¿Qué querés, Justina? ¡Franca! ¿Me decís ya qué tiene este gas? Están cachondos como horno crematorio. Es un... Supresor de la represión. Queríamos liberar sus emociones. ¿O sea? O sea que entre el gas y el calor van a dar rienda suelta a sus deseos. No te preocupes, mañana se les pasa. Ah. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Para mí se me pudre con bala y me mato les aves. Eso es todo. Yo la tuya no es gitana, amigo. No, no, no. No, no, no. Fuerza, mi tacho, fuerza. Vámonos. Ya estás. ¡Ah, papá, papá! ¡Qué alta! ¡Bienvenida que tenemos aquí! Hola, mi amor. Fuimos a comprar unas cosas, a buscar unas cosas con los chicos, ¿no? Para vos no existo, tronco. No. Ay, permiso, permiso, porque mi chica no me hace eso. Vos no te enojaste, ¿no? No, yo nunca me enojaste. Te borro del directorio, nene. Uy, ojame bien. ¿Y vos? Olvidate, Nachito, ¿eh? Pero olvidate, ¿de qué? ¿De qué me tengo que olvidar si nosotros no...? Nada. De lo que nadie sabe que te tenés que olvidar. No sé de qué estás hablando. No, no. Eh, bonita. Mi amor. No sabés que yo no... Nunca. Me dejo. ¡Dáme pasar! ¡Déjame pasar! Sí, 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 sí. Pará, pará. ¿Verdad? Que son de cuarto ustedes, ¿eh? Están buenísimos. Están re fuertes, o sea... Están más buenos que comer con la mano, pero... Pero soy yo. ¡Vá, toquete! ¡No me toques! ¡No te va a tocar! ¡Andá! Parón. ¿Cómo estamos, eh? Chiquitas mías, ¿saben por qué les pasa esto? Por elegir mal. En cambio, yo no, porque mi payasito es divino. Nunca me iré una cosa así. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Hola, mi amor. ¿Cómo no? ¿Vas te fuiste dejado, payasito? No, no, no. Ya te puedo explicar. Sí. ¡A tu abuela le vas a explicar! ¡No me ves más! ¡Tarado! Bueno, ahora todos solteritos como yo. Che, ¿salimos de vuelta?